Información ofrecida por Transportes La Virgen La Semana Santa y León siempre es una fuente de riqueza y así lo han vuelto a constatar la Cámara de Comercio y la FELE. Ambas asociaciones prevén un retorno económico en estos 10 días de pasión de más de 5 millones de euros, aunque señalan que medir la facturación en estos días es muy complicado. Además, prevén una generación de empleo superior a los 1.600 puestos de trabajo. La mayor parte de ellos en el sector terciario, ya que señalan que la ocupación hotelera para la Semana Santa actualmente está en torno al 90%. Todo dependerá del tiempo. El año pasado no hubo completo hotelero por este motivo, ya que varios retiraron sus reservas a la vista de las lluvias previstas. Pero este año, siendo en abril con días más largos y el festivo del 23 de abril tan cercano, es probable que haya una ocupación total, aseguran desde la Cámara de Comercio. Estos datos se han ofrecido en la presentación de la campaña León, Ciudad de Semana Santa, en la que se han presentado actividades para poner en valor la pasión leonesa, como la pegada de 500 carteles y el reparto de 1.500 postales con la imagen de la morenica hecha por Eusovia Light, el concurso escaparates, el nombramiento de Eduardo de Paz como personaje singular de la Semana Santa y la prueba de la limonada. Gracias.